vecina regalame un tinto tinto el señor pues colocó un café de más extracto aquí en el pasaje como para ir comenzando a seguir con las dinámicas del consumo del café finalmente pues lo de los cafés nuevos el boom del café de máquina el café expreso el café que es suagado que no es cocinado como es pues tiene que ver con la dinámica de consumo hay un mercado pues hay una dinámica consumista alrededor del mercado pero realmente la gente ya no toma cualquier comer ya ha buscado buscar más calidad y busca un café de una calidad superior anteriormente pues se tomaba café casi por impulso pero ahora ya se analiza que ya el cliente ya por haber las tiendas de café de haber proliferado aquí en Tunja pues la gente se volvió más exitente digamos que el mercado volvió más exitente aquí con respecto a la tradición de los cafés pues en realidad también es que pues ha sido como el negocio que van a pegar suponiendo suponiendo que haya una tradición que no creo como les dije ahorita pero es como lo que ha dado más es como lo más fácil es lo más elemental es un negocio que hermano que es sencillo o vamos a hacer negocio o no vamos a hacer negocio porque se consigue un tíntico un tíntico uno se encuentra con la niña clase de Bolívar y si necesita una excusa para hablar vamos a tomar un tíntico todo el tiempo uno piensa en el café pero en el tíntico es que el café ya más elaborado pues si hay gente que le ha gustado ese negocio les ha ido muy bien tal así que muchos de los que venden café que es tostado que es procesado acá pues le compran al señor que tiene allá al rosario la tostadora esa y venden en todos los cafés claro que ahora que hablamos de eso aquí en el pasaje funcionó un café con tostadora pero no una tostadora más elemental aquí enseguida un café nuevo pero eso hace cosa de que unos 30 años que funcionó el café imagínese también descubrí uno va descubriendo descubrí una persona que quiso y que tuvo tostadora antes de caldir que eso fue al frente del banco agravio en ese hotel hay un hall y en ese hall montaron un café en ese momento también está cerrado estábamos acostumbrados al tintico cocinado el tinto que venía uno del cuarto del campo del tinto con panel con hierbas aromáticas este era como un remedio ahí de ese tipo entonces era el café cocinado pero entonces sin azúcar ni nada y el cliente mira como no adereza con el azul caramelo aquí uno ve uno un buen vino no ha dado el café no ve una buena comida tristemente uno ve un paquete de papas a lado unas gaseosas en realidad no es si si fuera algo tradicional se notaría sino que que fue lo que pasó la gente descubrió esas máquinas de expreso mucho antes de caldivia pero no las supo explotar no las supo maritar no las supo vender el tinto justifica que nos quedemos al menos a a parar orejas así no sea y se quisiera más es todavía más bonito e incluso al punto de ideal que realmente ese sitio sirve para confabularse uno en las cosas que podría hacer con respecto a los desacuerdos políticos que uno tiene con los procesos gubernamentales con las formas administrativas o sea el tinto pierde su valor pierde su esencia no en la forma de prepararlo sino en la forma de digerirlo y y y y y y y